José David, no te dejes llevar por el estilo patán y coscorronero de tu nuevo jefe político. Tú eres mucho mejor que eso. Mucho mejor que eso. No te dejes llevar por eso. Un mensaje para José David desde acá. Hermán Vargas Lleras, me parece que es una cosa que no es ninguna novedad, ustedes lo saben, es un nuevo jefe político, cada elección tiene un nuevo jefe político, eso me parece muy respetable. Pero José David es mejor persona que el rol que le están poniendo a ser, de manera que no pierda su amabilidad que él ha tenido siempre.